No solo la materia de tierra, la materia de producción agropecuaria, sino también industrial, bueno, totalmente diversificada. En su último informe, incluso la actual, cuando uno lo lee con cuidado, hay ya algunas alertas, que ellos mismos mandan con estas emisiones de bonos para que se tenga en cuenta que ya el negocio petrolero no es quizás lo más importante, y que cuidado con ilusión hace porque vuelven a aumentar los precios del petróleo y sale todo el mundo a comprar bonos, pero que se está mintiendo y después se lleva la sorpresa de la descalificación del país y de la pérdida de valor de su bono. Pero el hecho cierto es que PDVSA siempre fue un factor de poder en el país. Porque estaba en capacidad incluso de hacerle contrapeso a cualquier decisión del Poder Central que me disparasaba porque gozaba de esa autonomía cooperativa y financiera. Bueno, en el caso de la fuerza armada de otro centro de poder importantísimo, que también por razones obvias siempre se mantuvo, ateniéndose a las disposiciones constitucionales, al margen de la actividad política, y si no estuvieron con su alta en sus bajas, en sus problemas, en sus dificultades en distintos tiempos de la antihistoria, pero siempre, como muy bien lo define el artículo 328 de la Constitución, es una estructura obediente a política, no deliberante, que bajo ninguna circunstancia puede estar al servicio de partido o de persona alguna, sino al servicio integral de la nación. Entonces, da la enorme responsabilidad de la Constitución, no solamente de ser los garantes de la soberanía del país, de la incandidad territorial de la República, sino prácticamente de ser los policías de la Constitución. que tiene la primera obligación en eso, en el arco, que la exigencia de la Constitución se mantenga. Fuerzas Armadas, como se diseñaron, como crecieron, como se desarrollaron en los barcos de la trayectoria contemporánea, pues ya desaparecieron. Pero, se cambió la naturaleza de las reservas, pasarlas a ser una especie de reservas activas y no de reservas para cuando sea innecesaria, que se fueron solapando con los efectivos regulares tanto del Ejército, como de los otros componentes de las Fuerzas Armadas, y ahora, pues ha terminado de liquidar la Fuerza Armada tradicional, con la creación de las milicias revolucionarias, con brigadas especiales de combate, pero con esas denominaciones, como están oyendo, y con gente, pues, venía de afuera, no propiamente de las Fuerzas Armadas. En una reforma muy apresurada, entre caño y medianoche, como se dice popularmente en la Asamblea Nacional, de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana, como inconstitucionalmente se denominan ahora. A esa milicia se le dio rango legal y se le calificó como el quinto componente de la Fuerza Armada. Ya no es solamente el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la Guardia Nacional, ahora también son las milicias revolucionarias. A todos los componentes se les agregó la denominación bolivariana, y todo eso que les estoy diciendo en este campo específico, pues, violenta, artículos concretos de la condensación, del 328 en adelante, todo que tiene que ver con la Fuerza Armada, está violada. Y yo me atrevo a decir que el presidente cante, jamás, había estado más en peligro de la soberanía de la nación, había estado más violada de la integridad territorial de la República, desde que en esta época, que son los dos fundamentales. Yo no conozco otro caso, si alguien lo conoce, me gustaría que me lo dijera, en el cual, pues, un país, un país continental como Venezuela, rico en cuanto al ingreso enorme que la nación tiene, con cierto grado de desarrollo, pues, un financiero a otro país, como el más pequeño, insular, como es el caso de Cuba, la suple en cuanto a sus necesidades financieras fundamentales y algunas otras cosas, bueno, para que la invada, para que la invada y tenga una presencia humana y material de todo tipo en las actividades fundamentales después. El gobierno venezolano tiene firmado con el gobierno cubano acuerdos que le permiten al gobierno cubano tener una influencia determinante en la orientación del proceso educativo de Venezuela, en todo lo que se refiere a deporte, recreación y turismo. Tiene convenios firmado específicos que le da al gobierno cubano, influencia determinante para no decir control de todo lo que ya hoy es la data de los venezolanos. de registro, registro público, notaría pública, la Oficina Nacional de Identificación y Transfería, procesos de sedulación, procesos de otorgamiento de pasaporte, absolutamente todo eso está orientado mediante convenios que existen, son relativamente públicos, los asoman, los anuncian, pero no ha habido forma de que se pueda dar un debate abierto sobre estos temas. Ahora la Asamblea Nacional acaba de aprobar una nueva resolución y ante la cual ese tipo de convenio, cuando se corresponden a intereses de la nación, hay que guardarlos bajo reserva y simplemente. Eso fue aprobado como motivo de la exigencia de que se publicaran los acuerdos por Rusia e Irán, en materia de armas, pero también envuelve toda esta parte, porque los servicios de inteligencia cubanos también tienen un papel, bueno, un papel preponderante en lo que pasa son los servicios de inteligencia de la ciudad, de la DIN, la inteligencia militar, y de la DIN, de los servicios de inteligencia y prevención civiles, donde también están allí. Entonces, bueno, estamos presenciando un fenómeno, ¿no? Y es que Cuba se ha convertido en un país exportador de todo el mundo, porque en Venezuela le suple bastante más las necesidades y por supuesto es una forma de financiamiento que se hace al gobierno cubano, ¿no? Que teóricamente paga con estos servicios. No pagan el dinero, el plata, Cuba, por el control venezolano, sino el servicio.